Es otro pulmón que mide, este es izquierdo, porque tienen los tres lóbulos. Derecho, doctor. Perdón. Derecho. Ya está ahora, 16 por 15 y por 7.5. Ok, ¿qué nos llama la atención? Primero, que el parenquim está totalmente consolidado, cauchosa elástica. Y yo pongo, y les enseño esto, miren qué es. Miren, observen. Ahí. ¿Qué es esto? Una bulla. Correcto. Estas son bulas supleurales, ¿no? Ampollas supleurales, que son bullas enfisematosas, ¿ves? Aquí hay una, dos, tres bullas. Estas bullas son apicales y más o menos son supleurales de la pleura visceral, que miden de 0,3 a 2 centímetros. La consistencia de la bulla, blanda, ¿no? Ok. Están llenas de aire, por un acaso, ¿no? Ahora, el parenquima, observen, del resto del pulmón, está consolidado y tiene ya un color amarillo grisáceo, pero hay áreas todavía rojizas, ¿sí ven? Y esto, naturalmente, es una consolidación que se está transformando de hepatización roja a hepatización gris, predominando ya la hepatización gris, ¿no? El exudado es completo también, ha ocupado los tres lóbulos y en la parte peribronquial también vemos exudado fibrino purulento, ¿ok? ¿Cuál es el diagnóstico? Neumonía lobar con hepatización gris y bulla supleural.